. Muchas gracias. Gracias, maestro. Buenas noches, Chile. Buenas noches de domingo. Nos dan ganas de pensar mucho, así que el chiste... Vamos a hacer un homenaje al chiste corto, ese que no deja tiempo ni para pensar, ¿ya? Conversan dos calcetines, ¿eh? Uno le dice al otro, eh, compadre, me invito a mi casa a comer callitos. Dijo, ya, yo pongo las papas, dijolo. Muy corto eso. El tipo se viene a cambiar el nombre, si el señor sabe que donde pronuncia mi nombre la gente se ríe. ¿Cómo se llama usted, señor? Estor. ¿Cómo se quiere llamar ahora? Vistor. A ver, Juanito, ¿qué es el 99? Un cien pies cojo, señorita. Doctor, mi loro todos los días me dice, cara de huevo. Todos los lores dicen eso. Es que el mío está embalsamado, doctor. El tipo que se encuentra con un amigo y se va a estar con una cara hoy día preocupada, no sabía nada, se murió mi hermana. Ah, no, la menor. Oiga, esa es tarea para casa porque no puedo decir esa cosa. El chiste corto es lo que más gusta en este país. Señor, en este cerradero hace mucho tiempo que no hay un accidente. ¿Cómo? Si hace mucho tiempo que no hay un accidente. Hace cinco años. Oiga, el otro. Es que esos cortitos no duran nada. Uno no se cansa ni a reír, ¿eh? El tipo que está en el dentista le dice, le duele un poco. Uy, tremenda raíz que tiene. Oiga, miren. Y lo otro importante es sacar el chiste de la vida real, el matrimonio. Se conversan dos amigos. Oye, ¿cómo lo pasaste? ¿Ese tiempo no te veía? ¿Cómo estuviste este verano? Bien. En fin, con mi señora a la playa lo pasamos después. Nos reímos. Yo me enterraba a ella a mí en la arena. Después la enterraba yo ahí en la arena. Bueno, lo pasamos súper bien. ¿Y el próximo año qué van a hacer? Uno primero que nada lo ir a desenterrar. Y ahí conversamos. Oiga, me conversaba el otro día mi amigo Horacio Saavedra, la señora indignada con él. Oye, 30 años casados en esta casa. Lo único que se habla de música. Todo el día hablamos de música. O sea, no hay otro tema de conversación. Estoy aburridísima. Me voy vuelta para acá. Partituras de música. En esta casa no se hablar nunca más de música. ¿Me entendiste? Y Horacio le dijo, sí, mi sol. La lora que mira a la mamá le dice, mamá, le mira esa parte que tiene la mamá. Que es tocayo de la mamá. Mamá, ¿cuándo yo voy a tener así como tú las pechuguitas? Paciencia, hija. Cuando tú tengas mi edad las vas a tener así. Uy, que yo las necesito para este sábado. Oiga, es que la juventud a veces nos sorprende, ¿ah? Con ese tipo de cosas. Esa juventud chilena. Que yo lo veo todas las semanas conmigo. Esa juventud que tanta alegría nos brindó este año. Vamos a un mundial de fútbol a Egipto. Gracias a nuestra sub-17. Un aplauso para ellos que no se nos olvide esa noticia. Que es tan buena. Ellos ya cumplieron. Ahora le falta a los adultos. A Egipto nada menos. Qué terrible, ¿eh? Nadie se quiere lesionar allá. No hay que los vendan entero. Oiga, son súper egipcios. ¿Va a su cuestión? Para cualquier dolor, piramidón. Oiga, son súper egipcios, ¿ah? Ellos lo sacan en camello. Ellos lo sacan en camello. Ellos lo sacan en camello. Oiga, yo estoy estudiando un partido. Oiga, cuando uno ve estas cosas, uno empieza como a estudiar. Uno no tenía idea de Egipto. Yo pensé que para llamar a Egipto hay que marcarle un, dos, tres momias. Y no, pues ya. Uno se preocupa. Incluso los cabros, aparte de estar estrenando, están aprendiendo algunas palabras. Yo anoté algunas. No, he aprendido de memoria todavía. Para conversar ya en egipcio. ¿Cómo se dice médico cesante? Doctor Chivago. Presta luca, deja mil. Me canso, majito mucho. Mujer casada, está Hussein. Mujer soltera, no está Hussein. Faraón, Tutankamón. Esa la sabía yo. Gordo, Tutankuatón. Tonto Gil, Tutank... Tontón. Vidé, ¿cómo se dice Vidé? Mohamed al-Rajá. Oiga, no, oiga. Es que son idiomas que hay que aprender porque hace bien, ¿ah? Y en este país, lo simpático que tenemos es que a todos les sacamos chistes. Incluso los problemas, ahora, ojalá que llueva, acá esta cuestión de la sequía, y parece que cierra la sequía, o sea, me llegó una carta, la estampilla pegada con un corchete, me eché a preocupar de que esta cuestión es verdad, ¿ah? En serio. Y lo peor que, aparte de no llorar, hace calor, en el norte se cayó un avión derretido, ¿cuántos grados siguen? Para el sur, las vacas están poniendo la leche asada. Oiga, la cosa es preocupante, ¿ah? Pero acá les sacamos chistes, a todas estas cuestiones. Acá cuando no hay esa cuestión, oiga, yo, incluso los ricos sacan chistes de ricos, hay una familia súper rica si tenían que emplear a Nana Moscuri. A ese nivel, ¿ah? No, en serio, esas familias que se saludan entre ellos y se pasan las lenguas, son todos ricos. Oiga, en serio. Esas casas grandes, cada tres piezas hay un cajero automático en el pasillo, son increíbles, ¿ah? Pero uno vivió la otra etapa también, la otra etapa de esa etapa, cuando las po... Yo trabajé en una escuela, ustedes saben, yo fui profesor, yo gané un billete, un billete, voy a ganar poco, oiga. Pero en la escuela donde trabajaba no podía ser más humilde. Pobre, rasca la escuela, la escuela YZ-1815, imagínense, la última que había construido. Llega a hacer clase todas las mañanas, me daban ganas de volverme, cuando veía la campana de manera terciada me daba una pena, oiga. En serio, la biblioteca tenía un puro libro donde reclamos, y éramos pobres, pobres. Nos hacíamos operación de isa, apretábamos cachete, hermano, así, pero... Una vez le pregunté al niño, ¿qué curso está en el séptimo, señor? ¿Y qué están pasando? ¡Hambre! Pero todos... Una vez los caros chicos hicieron una pichanga en el patio y llegaron los profesores y se la comieron. Y andábamos todos, pero mal. Un día la municipalidad nos puso el lomo de todos, ahora fueron los caros chicos que salían y se los comieron. Éramos tan... el hambre, las cosas así. Y ya llegó el profesor de ideología y dijo, hoy día me tocaba pasar el aparato digestivo, pero ¿pa' qué, po'? ¿Sabes qué me dio? No, pero el culmo fue un día que un profesor, un colega mío, llegó a hacer clase con un puro zapato y que no puede ser. Se te perdió un zapato, y dijo, no, hijo, me encontré este. Pero eso es lo bonito, sacarle el chiste a estas cosas. Revise estas cosas simpáticas. Porque el otro día también me contaban que habían dos hermanos. Esta es una tragedia, pero se transformó en chiste. Dos hermanos trabajan en una cerradera, esta gente que corta árboles y todas estas cosas para allá para el sur. Dos hermanos súper simpáticos, buena onda. Oye, fíjense que uno con la cierre de leche sin darse cuenta se corta un brazo, pero con un puro brazo parecía tocadisco. Y el hermano que había escuchado que había llegado al pueblo un médico cirujano plástico, pero sensacional, lo último en cirugía plástica, se acordó de su momento, y partió rajado el pueblo. Doctor, mire mi hermano. Y el doctor, se sabía bueno el doctor. Ah, es un brazo nomás. ¿Cuál es el problema? Mira, esta cosa no es muy complicada. Andate una vuelta a la plaza, tómate un café, vuelve en una hora más. Doctor, una hora. Vuelve, yo soy una eminencia en esta cosa. Oye, el tipo, una vuelta a la plaza y me quedó nerviosísimo, no aguantó la hora, a los 50 minutos volvió a la clínica, de cabeza, y no está en la cámara, hermano. Doctor, tranquilo, hombre, tu hermano está súper bien, se está recuperando. Procuro. Anda a la sala de juego, está jugando pull allá, le está sacando la mura el otro paseo. Increíble el gallo, ¿eh? Se vuelve con el más feliz, a las dos semanas, el mismo hermano, se corta una pierna, pero de cuajo. ¿Se acuerda? El doctor, el tipo trae, agarra al médico, al hermano, no suena la camioneta, pesca la pierna, una bolsa plástica, parte rajado el pueblo. Doctor, mi hermano, es una pierna, eso es un poquito más complicado, hay mucho nervio. Anda a tomarte una cerveza, vuelve en dos horas más. Yo soy una eminencia. Vuelve el tipo a las dos horas, no está el hermano en la cama, mi hermano. Tranquilo, hombre, tranquilo. Mira, su matanata, se está recuperando tu hermano. ¿Ves la pichanga que hay allá con el patio? Ese que se lo va pasando a todos, ese es tu hermano, uno tiene locos allá. Incluso están conversaciones con el guante, hasta que lo contraten. Pero el doctor se pasó, se llevó al hermano, para resumirle la historia, no se siente tan largo esto, a las tres semanas, el mismo hermano se corta la cabeza, parte con el hermano, sube la camioneta, se la guardó el doctor, y además tranquilo ya, pescó la cabeza, la metió en una bolsa plástica, y rajada. Doctor, mire mi hermano. Ah, en la cabeza, esto ha sido un poquito más complicado, así que vuelve unas tres horas más. Pero doctor, tres horas más, oiga. Oiga, vuelve a las tres horas, no está el hermano en la cama, te llama tranquilo. Y doctor, mi hermano, te tengo una mala noticia. ¿Qué pasó? Falleció. Pero doctor, ¿cómo puede ser usted que le salvó la vida tantas veces? Pero si no fue culpa mía, le dijo doctor, ¿cómo que no fue culpa tuya? ¿Fue culpa tuya? Le metiste la cabeza en una bolsa plástica que llegó asfixiado aquí. Oiga. Y lo otro, por suerte tiene un final así feliz, no es tan drástico. Quiero rendirle un homenaje al ingenio del chileno. El chileno en todas partes sale del paso con ingenio. A ese tipo que le pregunta al amigo, ¿cómo está tu señora? Y después que le pregunta, ¿se acuerda que la señora ella falleció hace como cinco años? Perdón, siempre en el mismo cementerio. La rapidez mental va a salir del paso. Pero este gallo es un ejemplo de un amigo mío. Nunca le he preguntado a qué le pasó. Tiene una pata de palo, debe haber tenido un accidente, alguna vez no sé qué cosa le pasó, ¿eh? Nuestro niño se hizo una fiesta de disfraces y lo invitamos para no dejarlo afuera. Y el gran problema es que ningún disfraz le quedaba bueno, se probaba que la pata de palo le echaba a perder todos los disfraces. Pero el ingenio es para no perderse la fiesta. Dos horas antes de empezar la fiesta se fue para la casa, se llenó de chocolate, entero así, se llenó de chocolate. Se metió la pata buena en el posto y fue disfrazado de chocolito. Amigos, que lo pasen muy bien. Arriba venga conmigo, apoyándolo este año. Los espero mañana. Hasta ahí. Álvaro Salas, Álvaro Salas, Álvaro Salas con nosotros. Gracias Álvaro por haber estado en este primer programa.